El Ultimate es una disciplina deportiva que desde hace seis años llegó a Barranca Bermeja y cada día son más los practicantes de este deporte en el puerto petrolero. El Ultimate es como una disciplina más hacia el deporte colombiano, como tal lo llevo y soy el único jugador profesional acá en Barranca Bermeja Santander. Ha sido una gran experiencia para mí desde que conocí el deporte y la disciplina como tal, ahora la estoy ejerciendo como entrenador. Por estos días los entrenamientos los cumplen en el sitio conocido como Villaluz. La idea es como llegar otra vez, revivir de nuevo el Ultimate y a Barranca Bermeja desde todas las escuelas de formación. Y esta es una disciplina que fusiona cuatro disciplinas, el fútbol americano, el atletismo, el baloncesto y el lanzamiento de disco. Son varias instituciones comprometidas con el deporte en la ciudad. Cuatro procesos como tal, un universitario que es el Instituto Bienestar Unipaz, la Unipaz, Comunidad Cacique, que es un equipo competitivo, entre comillas representa la ciudad, está llevando la selección Barranca Bermeja de Ultimate Frisbee y ahora este nuevo proceso que se trata de Hijo del Viento. Los deportistas del Ultimate se preparan por estos días para varios eventos tanto municipales como regionales. Tenemos cinco entrenadores preparados y dispuestos a presentar un proyecto. La idea a futuro de estos integrantes es poder organizar la Comisión Municipal de este deporte en la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.